Yo sé que en ocasiones este tipo de filtros preventivos ocasionan contratiempos y demás. Yo sí pido a la ciudadanía que nos entiendan, que nos comprendan. Este es el esfuerzo que todos nosotros a diario hacemos para lograr un estado de ciudades mucho más seguras. Gracias por ver el video.